Pero con tal de traer una... Exactamente... Uhlala, señor francés. Te dejo 60, wey. Me sirve. Uy, una 45. ¿Necesitas medición de qué? Yo trago. Todo bien, todo good, todo de chill. Uh, ahí se ve una triple take. Una triple taco. Encontré su mejora, qué rico. ¿Qué pasa? Un blanco detectado. Oh, chan. Yo me voy a pelear, banda, no sé ustedes. ¿Cuántas? Sí. Ya me moví. Holy. Ahí voy. Uh. Zapata vive la lucha. Sigue. Uhlala, wey. Qué buenos guamazos se están agarrando aquí, eh. What the... Eliminamos a todo el pelotón. Tomamos las decisiones correctas. Vamos a buscar. Una conduit. Descarga. Tres, haboc. Ahí la vi. ¿Aquí? Ya está creciendo. Está creciendo. Se rindió. No, wey. No me gusta cuando se rinden, wey. Me encanta que sigan corriendo mis pesas, wey. A mí me ha pasado que luego los mato, wey. Llegan bien vergas. Les haces el uno contra uno, te lo chingas, los rematas y se van de la partida. Oye, pero la Conde le dispara en la cabeza. ¿Pero se fue? Sete ahí. Sí. ¿Gente? ¿Globo? Ahí sí viene una pskeeper. ¿Una piqué? Ajá. La nueve de daño. What the... What the... ¿Dónde está? Están ahí adelante de la roca. Me están esperando. Sí, wey. Y el otro viene aquí para pokear. Está aquí, está aquí, está aquí. Ahí ve una marca. Aquí tenemos una presa. Para que... Presa. Aquí. No, se quedó Flesh a nada, wey. Se quedó la fucking... Mad Maggie, bro. Right there. Está ahí en el edificio, bro. What the... Bye. Bye.